Un hombre fue asesinado mediante asfixia mecánica en hecho ocurrido la mañana de ayer en la calle 5F con carrera 45 del barrio La Nevada, al noroccidente de Valledupar. La víctima respondía al nombre de Harold José Farelo Rambaut, el cual de acuerdo a las autoridades registraba lesiones causadas con una cuerda a la altura del cuello y manos, siendo lanzado por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. De inmediato, la comunidad tras percatarse de lo ocurrido dio aviso al 123 de la policía, quienes de inmediato llegaron al lugar para hacer las investigaciones pertinentes con el fin de recolectar elementos materiales de prueba. Asimismo, los peritos judiciales hicieron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. La fuente mencionó asimismo que Farelo Rambaut habría recobrado la libertad hace aproximadamente 15 días luego de estar recluido en Centro Penitenciario de Valledupar por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Respecto a este caso, el comandante operativo de Policía César, Coronel Elkin Corredor, dijo... En horas de la madrugada se nos informa, siendo aproximadamente las 4 y 30 de la mañana, 5 de la mañana, sobre una persona que se encuentra atendida en la vía. Inmediatamente las unidades se traerán al lugar, logrando corroborar que esa persona se encuentra sin signos vitales. En ese momento las unidades de policía judicial se encuentran esclareciendo el hecho para verificar las posibles causas de la muerte, teniendo en cuenta que no presenta signos o algunas características, ya que ha sido por una muerte violenta. Arnold José Farelo Rambaut, de 21 años, en semanas anteriores se habría enfrentado a tiros con las autoridades en la calle 7C, número 4033 del barrio Divino Niño, en Valledupar. De acuerdo con las autoridades, Farelo Rambaut para ese momento fue capturado debido a que al parecer se le encontró en su poder un arma de fuego tipo revolver calibre 38 sin documentos para el mismo. Hasta el momento la muerte de este hombre es materia de investigación para las autoridades quienes tendrán que descifrar las identidades de los autores materiales.